Amén, nos vamos a gozar en esta noche en la presencia del Señor. Decimos, Gloria a Dios. Gracias Pastor Alex. Y quiero, antes de escuchar el siguiente saludo, quiero invitar a los hermanos que están en la fila de allá, si pueden acompañarnos, estamos muy parecidos. Amén, entonces, hagan el favor, hermanos, vengan a ese masaquecito al centro. Bien, quiero presentar también al Pastor Yixson, él es hermano del Pastor Alex, y él pastorea en mi tierra, donde yo nací, no, no, donde yo nací, pero donde me crecí. Amén, y donde salí a servir al Señor. Amén. Entonces, Pastor Yixson, venga por acá y denos un saludo. Él es mi sobrino político también, porque qué linda es mi sobrina, es hija de mi ñaño. Entonces, es mi sobrina, venga por ahí y denos un saludo y nos siguen esta noche. ¿Cuántos dan Gloria a Jesús en esta noche? ¡Gracias! Que el Señor Jesucristo le bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, amadas hermanas. Quiero dar gracias a Dios por habernos regalado una noche más de vida. Gracias también, Pastor Antonio, por la invitación, su digna familia, su esposa, su hija. Estamos por estos lugares, estaba visitando acá mi hermano Alex. Ando con mi esposa, con mi hijo también. Venimos desde la provincia de Donja. Y estamos contentos esta noche de estar aquí, en este lugar. Alabando y bendiciendo el dulce y glorioso nombre del Señor Jesucristo. No hay nada mejor que la casa de Dios. Este es el mejor lugar donde usted puede estar. Amén. Y que el Señor Jesucristo nos bendiga. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ayudar a la mamá Jenny. Mamá Jenny que vive aquí, nos dé un saludito también. Ella está acá y después que enita, se prepara que nos salude también esta noche. Amén. Gloria al Señor. Bienvenida mamá Jenny. Amén. Amén. Gracias. Gracias.